Durante el día en el hospital Mechnikov se atiende a pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas, pero por la noche llegan los horrores de la guerra, una procesión de camillas con cuerpos débiles sacados del frente. Los soldados llegan con los miembros vendados, empapados en sangre, los rostros entregrecidos con los fragmentos de metralla y los ojos atónitos, fijos en el techo, congelados por el choque. La oleada de soldados heridos en el hospital Mechnikov coincide con la gran contraofensiva que Ucrania lanzó el mes pasado para intentar recuperar su territorio. Los médicos realizan entre 50 y 100 intervenciones quirúrgicas por noche. Es una situación muy difícil, pero el hecho de que el 95% de nuestros chicos se recupere es un mejor indicador, dijo el médico jefe del hospital. ¿Qué más se puede soñar? Intentamos hacer todo lo posible para que todo el que tenga problemas se recupere. A veces la espera se convierte en un drama como para este hombre herido en una pierna. Ahora estamos en la sala de operaciones para afrutar la pierna a lo largo del torniquete, explicó este médico. A causa del torniquete toda la pierna murió. No se puede mantener el torniquete más de dos horas. Un soldado llamado Máxim, herido en combate en la región de Donetsk, vio a su esposa al despertar en la unidad de cuidados intensivos. Ella y la hermana de Máxim viajaron al hospital al enterarse que él estaba ahí. Estoy muy contento de haberlos visto una vez más, dijo Máxim, y de que los veré en un futuro. No, no, no. Ann María García, Associated Press.